Cabaña El Chivo, de Antoñaza Hermanos. Mejor Cabaña Pedigree 2017. Mejor Criador y Expositor en todas las Exposiciones de 2017. 35º Remate Anual, sábado 14 de abril, hora 12, en la propia Cabaña. Ruta 3, kilómetro 84-500, San José. 45 toros holando en edad de servicio, con prueba genómica e IEP. De otras procedencias, 30 vaquillonas SH próximas. Remata, escritorio Disanti Romualdo Limitada, con Walter Martínez. Administra Banco de la República, Auspician, Sociedad de Creadores de Holando y Mejoramiento Lechero. Plazos, 180 días, previa consulta. Para productores con línea activa del Brow, hasta un año libre. Y posteriormente hasta 4 años amortizables, con los intereses más convenientes. 4% descuento pago contado. Informes, 4352-1570, 4353-1618, 4339-8233 y 4352-2908. Invierta en genética confiable. Invierta en sangres de El Chivo. Sábado 14 de abril, 45 toros en la propia Cabaña. Sábado 14 de abril, 47 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 de abril, 48 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 de ab